De tanto en tanto es un juego Y me vuelvo un buen perdedor Gritándole al viento Blanco en el negro colores Vomitan la misma pasión Me encantaría que todo Se vuelva de un mismo color Y quien se hará cargo Cuando esta verdad se haga sangre Los ojos arriba y te vas Bailas melodías salvajes Robándole al tiempo un instante feliz Y casi sin ser casi nadie Me acuerdo de alguien que yo nunca fui Ni tengo intenciones Te digo que bajan mil besos No alcanzan sin un corazón Te digo que bajan mil besos No alcanzan sin un corazón Blanco en el negro colores Vomitan la misma pasión Me encantaría que todo Se vuelva de un mismo color Y quien se hará cargo Cuando esta verdad se haga sangre Los ojos arriba y te vas Los ojos arriba y te vas Bailas melodías salvajes Robándole al tiempo un instante feliz Y casi sin ser casi nadie Me acuerdo de alguien que yo nunca fui Ni tengo intenciones No alcanzan sin un instante feliz 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 Gracias.